Vida Pública Shows Mamá, papá, les presento a mi novia Es discreta, elegante, divertida, con clase La madre de Alpar a mis hijos Ese es mi hijo, igualito a su padre ¡Qué bonita! ¿Dónde se conocieron? En Twitter, mamá ¿Y cómo se llama? Just Glendie Yulita, separada, tiene un hijo y tiene 43 años No importa, brindemos por eso, ¿ah? Yo también tengo novio ¿Qué? Se llama Giancarlo ¿Qué pasó, hija? ¿Lo conociste cuando te querían robar el celular o algo así? Mamá ¿Bajo qué puente vive el joven? Papá Si te pide la hora, no saques el celular, hija ¡Mamá! ¡Ah! Gladys Tuve una pesadilla Llegaba nuestra hija y me decía Mira, papá, te presento a mi novio Papá, no fue una pesadilla Todavía estamos aquí ¡Ah! Estudia fotografía ¿Y por qué lloras, mamá? Si me disculpa, señor ¡Clavis! ¡Tráeme la escopeta! Papá Mira, hija, siempre te hemos dicho que primero debes concentrarte en tus estudios Tú no tienes edad para eso Cuando ya hayas terminado el colegio, la universidad, la especialización, el doctorado, el MDM, todas esas cosas Papá, pero de aquí a eso yo voy a tener 150 años Experiencia Experiencia ¿Y por qué mi hermano si puede salir sin avisar y yo no? No, es que él tiene 16 y yo ya tengo 18 ¡Chao, papá! ¡Chao, mamá! ¿A qué horas vienes, hijo? Al amanecer del quinto día, mira el alba ¿Qué? Ay, yo qué sé, mamá, cuando se acaba la fiesta Ponte un suéter ¿Lo ves? Él es hombre y es diferente Ah, genial Estamos en el siglo XVIII Querido, dale una oportunidad al novio de la niña Bueno, cuéntame algo de ti, hijo Bueno, señor, primero que todo soy vegano Runner y hipster No puede ser ¿Algo más? Ah, y youtuber ¡Ladis! ¡Ahora sí, tráeme la escopeta! ¡Papá! Esto es un claro ejemplo de discriminación de género Una de las formas más generalizadas de exclusión a la mujer en todo el mundo Espera, youtuber Los hombres y las mujeres somos iguales Si opinas lo mismo que yo, te invito a dar clic en el link de la descripción del video ¿No puede ser tan fácil en la descripción del video? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?